¡Hey! ¿Qué tal, gente? Estamos en un video de Splatoon que dirán otra vez un gameplay y este güey ya no sabe qué subir, pero no, hay una razón por la cual estoy jugando Splatoon, de hecho no estoy solo, vengo con un amigazo, un invitadaso que también hay una razón por la cual está aquí, así que si te gustas presentar, Francesco, adelante. Hola, pues sí, soy Francesco, es que Elías y yo somos músicos, digo, yo no soy guitarrista, yo toco violín, pero soy Team Guitarra, vamos a ir por Team Guitarra. Exacto, vamos a defender al Team Guitarra, de hecho, ¿qué instrumento preferirías tocar en un grupo? Nosotros, yo toco la guitarra, como se podrán dar cuenta, y Fran también toco una guitarrita chiquita como con un palito. Es un violín, cara, te puedo insultar. Sí, sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Es un violín, cara, verga. Bueno, esa madre. Este, entonces, a ver, vamos a ver, los primeros, Yo escojí mi team, y vamos a... Está ganando Team Batería. No, no, no. Sí, nos están robando. Nos están robando. Ya sabes que aquí en esta madre nos roban, nos roban a cada rato. Siempre nos andan robando en esta madre, o sea... Entonces, el chiste, nos vamos a tratar de echar una en temático y una, este, en... Bueno, sí, en territorial, ojalá nos toque una de tres colores. Y creo, ah, no, bueno, Donoso, el explotador por excelencia, Don Cangrejo, pero del mundo de Splatoon. Qué bonito, nomás está bien los TikToks, mientras aquí todos están ahí en el matadero, matando pececitos. Exacto. Entonces, aquí ya tenemos nuestra playerita. Está todo bien prendido aquí en el... En el... Sí, en la callecita. Entonces, como ya escogimos Team, somos Team Guitarra. Ay, pinche giroscopio, luego no... Team Guitarrita. Team Guitarrita, sí. Ay, ya te van a empezar de grosero. Es que, amigos, Elías dice que jugar Splatoon... Sí, con el giroscopio está culero. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Ah, qué rico lo dices, Elías. Ok, papito, regio, Elías, no quiero hacer corajes. Yo tampoco quiero hacer corajes. Yo soy Joe Pino. Ese vato que sale como Joe Pino, soy yo. Ok, estamos contra Team Batería. Les tenemos que ganar. Son bantos, no, sí. No me haces un ruido de la madre. ¡Puya! Puya, güey, tenemos que hacer el puya tradicional ya. Sí, porque sí, ¿no? Ok, ok, entonces... Esto también es parte de ambos. Pues se van, ¿no? Pues ya saben que aquí tienen a su don pendejo que se pone a pintar. Para eso te pagamos. ¿Por qué tengo una bombita? ¿Qué es eso de una bomba? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya me mataron! ¡Vale, maldita! No, Elías, papito, ¿eh? Todavía no llevamos ni medio minuto y ya te forciaron. No, es que me agarraron entre dos. No, 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 sí. Me sandwicharon, la neta, estos macos. ¡Ay, qué rico! No, es cierto, no, ok. A ver, a ver. ¡Ah, qué linda! Seguro que estos macos son de los católogos que pintan culerís y ya están más de palo. A ver, a ver, a ver. Por ahí vi a un güey. Ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, me maté a un güey! ¡Ay, ay, no mames! Sí lo maté, pero me mataron. Más capacidad de bombas festivas. ¡Qué chido, o sea, no, perdón! Pero vamos... ¡Ah, es que podemos matar como bombitas y... ¿Con cuál se avientan? Que creo que nunca nos había tocado esto. Con alas saliendo. Ah, ok, ok, ok. Súper, súper, ya vi cómo. La aventé una... ¡El siguiente, papito! ¡Corre, a ver, güey! ¡Ay! ¡Ah, estos nacos! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No hablamos mal! Pero podríamos ir mejor. ¡Se va a morir este pendejo! ¡No, no, no, papito! ¡No, me maté! ¡Wonder Woman! Hay un vatico que se llama Wonder Woman. Bueno, un morre, sí. Un morre. Un morre. Somos inclusives en este canal también. Esos vaticos, dejen de estar mamando. A ver, me va a venir mejor aquí al centro. ¡Ay, no puede! ¡Con el culo! ¡Ay, mi chico! ¿Por qué no es de Latinoamérica, puta? ¿Quién fue? ¡Ay, ya, mira! Tiene el nombre de otaku. No es cierto. Amamos a los otakus. Sí, aquí en este canal somos otakus. O sea, Bochi de Rock, nuestra patrona. De hecho, ahorita les voy a enseñar algo, pero... No, ya nos están torciendo. O sea, estamos ya en peligro. No, espérate, papito. Entonces... No, 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 Elías, papito. Dale retiro. A ver, a ver. Mira, si nos quebramos estos compas... Mira, ya se quitó el letrero de peligro. Ahora nada más hay que pintarle así, rico. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Una vez! ¡Ay, me llevó a la vena! ¡Quién me mató! Bueno, pintarle, 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 pero si no puede. Recuperaron tantito el centro. Con recuperar tantito el centro ya se arroba. ¡Que fue tantito el centro! ¡Ay, me mataron otra vez estos gollis! ¡Ah, pinches! ¡Ah, sí, valió madre! ¡Ah, sí! ¡Valió madre! ¡Super valió madre! ¡Vale, se aprendió en el baño! ¿Cómo siempre? ¡Eso se va a quedar en el video! ¡No, hombre, sí! ¡No, sí! ¡Puta madre! Ya sí queremos defender al Team Guitarra. No, pues con razón hay que tocar. ¡Pichis, te meto culero! ¡No, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Mira, pues, tu Team Violín! ¡Mi playera! ¡No, pichis Team Culero también! ¡Miren, está! ¡Mi playera es de... ¡Ay! ...de una guitarra! ¡Está súper genial! ¡La Team Batería! A ver, somos patrullas con rociadores. Y la brigada con... ¡Brigada con potas y armas dispares! A ver, a ver... A ver si aquí tus primos le pintan... ¿Por qué? Siempre pintan con la cola. No sé por qué... Es cierto. Pero siempre que juego Splatoon en línea yo solito, mi team así se va para... Así a matar al matadero. Y no pinta ni verga. Ajá, y la base la tiene más olvidada que Morrot Latinoamericano sin papá. O sea... ¿Quieres que te pongas en la casa? Ah, ya estoy acostumbrado. Si no me pongas... Aquí están mamando verles. No funciona. Es para decir que su ciudad nunca va a no funcionar. Y ya sabes. ¡Ay! Casi me atropelleo. ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? Casi me atropelleo ese cabrón. Un pendejo de cubeta. Me nalguearon. Me dieron del latigazo. Ay, ¿dónde? Yo quiero. Yo quiero. Ahí en el centro me agarraron a latigazos. Mucha, 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 mucha. Ay, güey. Ay, madre madre. Ay, que tengo aquí los cables de los audífonos. Ya me... No, madre. No, madre. No, no, no. Pero esas sí son meñeradas, o sea, meñeradas. ¡Ah, mames! ¿Otra vez? ¡Ay, me atrapé yo la itálica veracruzana! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Várete, cara de verga! ¡Ay, güey! ¿Dónde está ahorita el de atrás? Todo eso es bueno y sostenido es bueno. ¡Ay, mío! ¡Otra vez! ¡Y ya suena! ¡Ay, qué! ¡Este mato! ¡Creía que me iba a cuidar! Y yo me lo cuidé. ¡Excelente! Solo que vi un mato por aquí. ¡Ah, güey! ¡Ay! ¡Qué rico! No sé para qué chingas sirven las bombas de aquí, pero... ¡Qué bonito se ven! ¿Pintan? ¿Pintan territorio? Sí, sí, pintan. Me explica mucho. ¡Ay, puta madre! ¡A los dos dos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No, pero vamos bien! ¡Ay, no! ¡Sí, vamos bien! ¡Sí, se gana! ¡Sí, se gana! ¡Sí, se gana! ¡Sí, se gana! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, vamos bien! ¡Ya recuerdo un tantito del centro! ¡Nah, hombre! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ay, me lleva a la verga! ¡No, ya! ¡Pucha, pucha, pucha, pucha! ¡Ya está! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Guay cuando sea macho! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Pucha, pucha, pucha, pucha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok, ok! ¡Sí se logra! ¡Sí! ¡Ya están en peligro esos pendejos! ¡A huevo! ¡Sí, sí! ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¡No, no, no importa! ¡No importa, papito! ¡Ya se gana esto! ¡Ya se gana esto! ¡Ah! 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 ¡No, o sea, huevo que sí se logra! ¡Estos vatos se quedaron en peligro! ¡A ver! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué chula! ¡Chuladísimo! ¡Ah! 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 Me ha metido la canción de... A nosotros es tradición... Gemir! Gemir cada vez que ganamos en este grupo. ¡Mmm! Es yo un punito. ¿Por qué tú y yo hicimos esto? No sé. ¿Qué me odias? Ay, no mataron a nadie. No me quebré en Aquosora. ¡Por 10! ¡Mira nada más! ¡Espera! Ahora sí ya estamos con el Color Team Guitarra. Ahora sí somos Color Team Guitarra. Estas son de calentamiento. Te acuerdas de la canción de Vitatriciana. Te dije que no quería hacer corazón. Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir las órdenes Del santo No, no sé, yo no he escuchado eso Uy, con el roquín teclado Nos levanta Ay, se le va a echar Ay, Dios mío Así que Así que da un vencio De ser pegado También anda chambeando haciendo sus videos Sígalo también a él O sea, vayan a seguir a mi compa Francesco a su canal Y prometen subir videos Sí, ya no Según dijo que iba a subir Outlast y nunca lo subió Y nunca lo subió Vayan a cagar el palo a su canal Para que suba Outlast Oye, casi me matan A ver, venga, venga, venga Vamos bien Vámonos No mames Es que me atropellé un pato con el tiburón O sea, de mi estilo de ver Con el tiburón Oye, con el tiburón A ver Con el tiburón Pero no, ya no me he visto O sea, vení a mí caminado Puntamente, André Ahí está Ahí está A ver, a ver Este, si nos organizamos Cogemos todos, ¿eh? Sí, sí, sí Pero estoy siendo aquí bien concentrado Yo también, yo también, yo también A ver, sí andamos recuperando el centro Pero nomás no hay que cagarla Un globo aquí Otro globo aquí Otro globo aquí Sacamos el martillazo El perro El perro El perro A ver El resuelto El perro ¿Cómo está pensando yo a la verga? Cabrón No, 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 si se arma, si se arma Treinta y cinco nada más ¿De verdad? ¿Está confiando que no dicen mucho? Creo que esos datos estaban bien cerrados Al menos nadie hizo punito No fue una obligación completa Eso es lo bueno Está muy hermoso No, no fue un perro Así es Más bien, este es o así es Coyacán Pero está fechado, papi Otra con el martillazo ¿Nos van a culear, Elias? No, 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 no Culeados van a estar ellos Mira, ahorita Verapín, te envíen la base No, pues aquí tus primos Ya sean los garganos No todavía ni trapean Y ya se ponen a A esta fiesta A ver 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 Igual me voy a tratar de infiltrar En su base Para hacerlos un cagadero por allá Pero Ay, a alguien se quebraron por ahí Ahora sí, ahora sí A ver Casi Ay, a ver Calde, calde, calde Es el puta bomba que no te salió No, papito No, papito Ay, no ¿Qué dices de los 60, madre? Los putos puños No, es que el triple puño Sí está bien cerdo O sea Nerf en esa madre No, madre Necesito nerfeo Si necesito nerfeo Porque no puedes unir De esa madre Es que esto va a traer jardero Está mal Si alguien de aquí toca teclado Quiere decirle que Va y chinga a su madre A la hipotética Eres una malagradecida Elías Soy tu amigo más divertido Y vean cómo me habla Vean cómo me habla O sea, yo le he dicho Que me bese y no quiere No, no, no Es que Para empezar Quiero que sea Que yo ya le di el anillo de promesa A mi novia Entonces Aparte la rolita Está bien A ver Tenemos una guitarra Pero vamos a un nautilo Bueno, ¿a quién nos toca? Bueno, con ratín, batería Ah, esto siempre las ganamos Bueno, la primera La primera No sé si te acuerdas Pero Aperto voy a agregar Canciones nuevas Ajá ¿Sabes cómo se llama? Se llama Por tus fugidos Nos cacharon A ver, Elias Puja No, no, no Espérate Espérate, espérate Que me están aquí Queriendo meter la verga Y Pues a ver Puja Para que sepan Si te está gustando No, no, no O sea, que no me la metan Así estamos bien Así estamos bien O sea, no quiero Me están siguiendo A ver, a ver A ver A ver Espérate Volvemos A ver Espérate Ah, güey A huevo Maté este pel Dejo que me andaba A jespa No he matado a nadie O sea, es que nadie se me ha atravesado Ah, papito Pues es que no es de que se te atraviesen Es de que los tienes que ir a buscar No, pues sí Pero pues está bien Ay, güey Ay, mírame Ay, no, manes Me gusta entrar a estas Porque se ve bien chido Elías, no Salte de ahí Es que se ve re bonito Ni modo que no la agarre No, este ato Es como los musquitos Y las dan palas Que los electrocutan No, Elías Bueno, pero eso no hace nada Nomás es visual Me viene siguiendo un pendejo Con una brochita Ay, güey Se me pasó Ahí está Muerto ese naco Ahí está Otro naco Que me reventé Ahí está Y está en peligro O sea Venga, venga, venga A ti te gana Esta sí se gana Esta sí se gana Ay, apretate Un chingo de globos Mi cuenta me di Pero todo fue por un bien Ahí está Me reventé Hace una A ver, a ver, a ver Venga Ya, a huevos Esta sí se gana Esta sí se logra A ver Mira nomás Qué chulada Ay, esto sí se armó Pero delicioso Eso, delicioso Mira nomás Qué bellas Qué belleza Qué belleza Puñito, puñito, puñito La ching en su madre Pues bueno Se hizo lo que se pudo Aún así La cotorremos chido Francesco ¿Quieres despedirte? Adiós Oigan Ustedes vieron que le echamos ganitas O sea, le echamos ganitas La neta es que sí Pero es que luego hay gente Bien trajardera Y este juego me hace enojar Y el odio Perdón Pero aquí andamos Con todo y el odio ¿A qué andamos? ¿Quieres promocionar Que te sigan en algún lado? Sí Pues si me quieren seguir en Instagram Salgo como Bram.carmu También en TikTok Ahí pueden ver videos míos Ahí tocando violincito Y pues mi canal de gameplays Que está bien abandonado Pero sí quiero volver a subir videos Se llama Francesco Busquen una reacción De un vato llorando Viendo el trailer De la película de Mario Ese vato soy yo Ese merengues Pues bueno Yo también les pido Suscríbanse al canal de Francesco Suscríbanse a mi canal Comenten con Qué team fueron ustedes Y nos vemos mañana En la segunda parte De Defendiendo al Team Guitarra Hasta otra Bye Adiós Adiós Bye Bye